Bienvenidos a Respuestas Hoy. Soy Joe Owen de Respuestas en Génesis. Hay ciertas reglas que gobiernan nuestro universo y causan que se comporte de manera predecible. ¿Pero de dónde vinieron? Bueno, los evolucionistas tienen que asumir que estas leyes llegaron a ser durante el Big Bang. Pero, ¿cómo crea un proceso naturalista leyes que son completamente inmateriales? Y un universo al azar, ¿cómo podemos saber que estas leyes siempre van a funcionar de igual manera como lo hicieron hoy? No lo podemos saber. Viéndolo así, la ciencia es imposible porque no hay predictibilidad. Pero cuando empezamos con la Biblia, sabemos que Dios creó el universo incluyendo las leyes naturales. Ya que Dios no cambia, no deberíamos esperar que su universo cambie sin advertencia. Sí, empezando con la palabra de Dios, la ciencia en sí es posible. Si quieres aprender más sobre nuestros orígenes, el Génesis, la creación y el Evangelio, visita nuestra página web respuestasengénesis.org Respuestasengénesis.org Respuestasengénesis.org